Nunca Tendrás derecho de olvidarme Ni permiso de arrancarme De tu mente y corazón Nunca Vas a dormir sin soñarme Y a despertar sin desviarme En cuanto aparezca el sol Nunca dejarás de amarme ni escucharme Voy a estar hasta en la sopa Voy a estar en cada gota de tus lágrimas Mi amor No basta un adiós Para dejarme de amar No basta renunciar a mi No basta alguien más en mi lugar No basta Ir en pruebas contra mi Te queré Pero no basta un adiós Para poderme olvidar Yo sé que llorarás por mi Seguro estoy que así será No basta un adiós No basta un adiós Para dejarme Para dejarme de amar No basta renunciar a mi No basta No basta un adiós Para dejarme de amar No basta un adiós Para dejarme de amar No basta un adiós No basta un adiós Gracias por ver el video